Me gusta tener día 2, me gusta tener día 3, para no andar batallando Me gusta tener día 2, me gusta tener día 2, me gusta tener día 2, para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae, las cartas abril o brindan Me gusta tener día 2, me gusta tener día 2, me gusta tener día 2, me gusta tener día 3, para no andar batallando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!